¿Podría Kratos aguantar el estallido de una bomba nuclear? Es difícil determinar el aguante de Kratos ante semejante poder de destrucción masivo, dado que lo vimos soportar incluso un rayo de Zeus y también atravesar la luz de Alfheim sin calcinarse. Ahora bien, imagino que esta pregunta me la hacen basándose en que cuando Ares murió, la explosión que genera es muy similar a la de una bomba nuclear. Sin embargo, esto no es del todo así. A ver, tenemos que entender que el primer God of War iba a ser el único juego, pero se hizo tan popular que lo convirtieron en una saga que perdura hasta el día de hoy. Por eso hay tantas cosas que se dicen y establecen en ese título, pero que ya no tienen cabida en el canon actual. Por eso lo más probable es que lo que liberan los dioses al morir es simplemente su poder, su mantra, su esencia innata o su energía divina etérea. Lo cual respondería a otra pregunta que dice ¿Por qué las ropas de Kratos no se destrozan si los dioses le explotan en la cara cuando mueren? Que bueno, eso es algo que no habría que darle mucha explicación, la verdad. No hay que darle tantas vueltas porque después de todo es un videojuego, es algo ficticio. Pero aquí estamos para responder preguntas. Pero como les dije, lo de que simplemente se trata de su energía liberándose podría haberse establecido a partir de God of War 2, porque en lo personal creo que la muerte de Ares sí fue una explosión real, ya que vemos que el escenario donde pelea con Kratos es una especie de embalse y hay mucha agua. Pero después de la explosión se ve a Kratos de rodillas en un sitio desértico, es decir que el calor de la explosión vaporizó toda el agua del lugar. Lo cual significa que Kratos pudo aguantar toda esa liberación de energía de golpe. ¿Pero por qué exactamente? Pues eso lo podemos responder basándonos en que Kratos debía reemplazar a Ares como dios de la guerra luego de matarlo. Por lo que por ley del Olimpo, si lo queremos llamar así, a Kratos no se le permitió morir en ese preciso momento. Así como tampoco se le permitió suicidarse un tiempo después. Tómenlo como una especie de protección divina. Personalmente no tomo en cuenta el factor de curación de Kratos en este escenario porque no es tan potente como para sanar a la misma velocidad que una bomba nuclear lo calcinaría. Tendría que sanar a una velocidad absurdamente rápida para soportar algo de esa magnitud. ¿Por qué digo esto? Porque Kratos no sana al instante, sino que depende de la gravedad del asunto. Y además de eso, hay algo muy particular en su caso. Porque cuando sana sus heridas durante la pelea contra Valdur, Kratos parece que realiza un esfuerzo tremendo, casi como si le doliese. Puede que para curar se deba reproducir el daño previamente recibido, o tal vez solamente aceleró la curación porque tenía que volver a la acción lo más pronto posible. Y esta posibilidad me convence más, porque por ejemplo, cuando le dice a Trevus que se concentre para sanar, al chico le toma un poco más de tiempo, pero al menos no muestra dolor, digamos. Además esta también es una mecánica de gameplay, porque si dejamos pasar un momento luego de finalizar un combate en el que hemos recibido daño, la barra de salud se restaurará por sí sola poquito a poco. Pero como les digo, toma su tiempo. Con lo cual personalmente creo que Kratos no sería capaz de aguantar el estallido de una bomba nuclear. Da igual la distancia a la que se encuentre. Y si bien es cierto que Kratos soportó cortes, heridas, golpes y castigos con armas, todas estaban basadas en la magia o eran objetos mágicos. En cambio una bomba nuclear se origina con elementos químicos y tecnológicos. Algo a lo que Kratos no está acostumbrado. Además el calor que produce una de estas puede llegar a los 300 millones de grados centígrados en una milésima de segundo. Y Kratos no es inmune al fuego y a las altas temperaturas. Y si por alguna casualidad, ponele, se diera el caso que Kratos sobreviva a la explosión inicial, de todas formas todavía tendría que lidiar con los efectos secundarios brutalmente nocivos que le produciría la radiación. Y que lo irían degradando poco a poco hasta matarlo. Ya que Kratos no está acostumbrado a la radiación. Sí a las toxinas, pero no a la radiación. Jamás estuvo expuesto a un agente tan agresivo. Y eso, por desgracia, su factor curativo no lo soportaría. Y morir de manera lenta y dolorosa sería mucho peor que tener una muerte instantánea y que prácticamente ni se enteraría.